Y la palabra el diputado Enrique Esteves. Muchas gracias. Señor Presidente, la Argentina nos está mirando. Nuestro pueblo necesita de una actitud diferente de la política. Necesitamos dejar la confrontación estéril de lado. Porque la triste realidad de nuestro país, señor Presidente, es la responsabilidad de muchos actores en todos estos años de democracia. Tenemos que tener la actitud de trabajar para construir consensos. Escucho hablar acá de los sueños frustrados de los pibes y de las pibas de este país. En estos más de 30 años de democracia, cuántos sueños y de cuántas generaciones se han visto frustrados. Hoy en la Argentina hay un 40% de pobreza. Pero en el 2015 había un 30% de pobreza. Y sin embargo, no escuchamos ninguna autocrítica. Sigue habiendo soberbia y poca humildad en los responsables de que este país esté como está. Argentina necesita, de acuerdo, señor Presidente, como hace un momento, porque tiene problemas estructurales que no los va a resolver una sola ley. Estos problemas estructurales tenemos que reconocer que son deudas de nuestra democracia. Las instituciones, señor Presidente, por sí solas, no hacen magia. Tiene que haber una actitud por parte de los que integramos estas instituciones de que funcionen en base al diálogo y al consenso. La política no está por encima de todo. La política debe respetar los principios de la democracia que son fundamentalmente, como decía hace un momento, el diálogo y los consensos. A nosotros, señor Presidente, no nos corre la grieta, porque a nuestras posiciones las tomamos en base a la coherencia de nuestra historia, que por suerte para el socialismo es una historia larga en el marco de este recinto. Por eso estamos en contra de los superpoderes en general. Siempre lo hemos planteado. Para gobernar no se necesitan superpoderes, se necesita dialogar. No nos parece solidario, como se dice en este proyecto de ley, que al ajuste lo paguen nuestros jubilados que ganan 20.000 pesos y que se elimine el impuesto a la renta financiera. No nos parece solidario, señor Presidente, que los pequeños productores hagan un esfuerzo y que las mineras y los bancos no lo hagan. Creemos que hay que agregar también una emergencia que es la emergencia ocupacional para que en nuestro país no haya un solo desocupado más de los que ya hay. Para terminar, señor Presidente, queremos reconocer desde nuestro interbloque federal que el oficialismo abrió el proyecto, se generaron correcciones, pero no es algo para festejar, porque es lo que corresponde en el difícil momento que está viviendo nuestro país y nuestro pueblo. Esperamos poder seguir trabajando en lo que queda de esta sesión para que la aprobación de este proyecto no cometa más injusticias en nuestro país y que se pueda brindar la posibilidad a que la Argentina emprenda un rumbo para resolver los graves problemas que tenemos, que como dije hace un momento, ya son problemas y deudas de nuestra democracia. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.